Cada vez que una persona escucha la palabra cáncer y se le da ese diagnóstico, la primera emoción que siente es el miedo. Las hormonas del estrés apagan el sistema inmune. El miedo es la fuente principal de las hormonas del estrés. El miedo es la causa de la crisis de la salud actual. Así que si nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ¿es posible que también nos curen? Hay tanto que podemos hacer para reducir el estrés, dormir más, hacer ejercicio, comer una dieta basada en plantas, pasar tiempo con tus seres queridos. Esas cosas no son difíciles, la mayoría de ellas no cuestan nada y tienen un efecto profundo y tangible en el cuerpo humano y en nuestro estrés.